Bien, de vuelta en N Meridiano, Carlos Sánchez, el doctor Carlos Sánchez, diputado del Parlacén, médico, secretario general de Alianza por la Democracia, amigo mío, y además un intelectual, a él no le gusta mucho que lo elogen, pero la verdad hay que decirla, un hombre que habla de cualquier cosa con profundidad. Doctor, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias por permitirme estar contigo aquí empezando el año. Doctor, vamos a empezar, usted que es médico y que hemos estado impactados los últimos días del año por el tema del cólera, un brote que llegó aquí por la sursa, supuestamente en Haití es un desastre, entendemos que en la frontera hay un cordón sanitario, sin embargo, impactó a la República Dominicana con ese brote. ¿Cómo usted ve esta situación? Bueno, ciertamente tenemos cólera en la República Dominicana y hay que estar muy pendiente a este tema. El cólera, como sabemos, es una enfermedad que se transmite a través del consumo de alimentos y agua contaminada por veces fecales. Y en República Dominicana también sabemos que el sistema de eliminación de las aguas servidas no es el mejor, no es el mejor. Por lo tanto, es muy probable que esa bacteria que produce la enfermedad que llamamos cólera puede estar presente en muchos lugares. Ya se identificó, la autoridad de salud la encontraron en el río Isabela, ¿verdad? que es el que pasa por la mitad del Gran Santo Domingo. Y se detectaron casos en la sursa. Según las autoridades, informaciones dadas esta misma semana, el brote de la sursa está controlado. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a bajar la guardia. El cólera es una enfermedad que actúa con rapidez y sobre todo con una sintomatología muy característica que es que el paciente se deshidrata por la eliminación de líquidos, sobre todo por diarrea profusa, color blanquecina y otros elementos más. El cólera mata a mucha gente cuando no es bien atendido con rapidez, hidratando al paciente y dándole los medicamentos necesarios. Dicen las autoridades que está controlada la enfermedad, pero hay que mantener la alerta en todo el territorio nacional, no solamente en el caso de las ursas que es donde se han detectado los casos recientemente. Hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad que yo entiendo que ya está presente, esa bacteria está presente aquí en el territorio nacional, no desde ahora, sino desde hace muchos años cuando aquel brote que se dio precisamente en Haití, que llevaron los cacos azules hasta Haití y pasó a República Dominicana. Doctor, por ejemplo, como dice el libro de Obando Pestol, el masacre se pasa a pie. Así es. Y entonces, ¿es un río que lo utilizan los dominicanos, los haitianos? ¿Eso no se convierte en un foco de contaminación? Es posible que sea un río que esté contaminado, es muy probable, pero eso había que hacer las pruebas necesarias, los laboratorios necesarios para ver si se encuentra la bacteria. Es un buen llamado que podemos hacer a la Autoridad de Salud que investigue, porque el masacre, ¿verdad?, atraviesa gran parte de la frontera entre Haití y República Dominicana, habría que hacer la investigación del lugar. Y como también tenemos una gran presencia aquí de inmigrantes de Haití, también hay que estar muy alerta. ¿Y el mercado internacional, doctor? Bueno, tú sabes que es un mercado muy potente, con una gran presencia de extranjeros allá y que pernotan durante varios días a la semana. Ese también es un lugar donde hay que examinarlo. No hay que satanizarlo, no hay que decir que necesariamente esté contaminado, que haya este problema ahí, pero vigilar. En salud, como en otras materias científicas y técnicas, la vigilancia y la prevención es lo fundamental. Como tú hablabas ahorita, la seguridad alimentaria, que hablaba del precio de los huevos y de los plátanos, eso se debe a que no hay un sistema de monitoreo, vigilancia y planificación adecuada. Y por tanto, se actúa ya improvisadamente cuando ya el problema está dado. En salud es igual. En salud tenemos que tener mucha vigilancia. Doctor, ya que usted introdujo el tema, y que estamos hablando de Haití, básicamente en la parte de la salud, lo quiero llevar ahora a la parte comercial, que tiene preocupado todo el mundo en el día de hoy, y es esa decisión del gobierno de prohibir la importación de huevos durante 15 días. ¿Cómo usted ve eso? Mira, yo siempre he dicho que el tema haitiano hay que tratarlo con mucho cuidado en República Dominicana. Haití es nuestro segundo destino comercial más importante en materia económica y en muchas otras materias. Hay que tratarlo con mucho cuidado, tratar de evitar las improvisaciones. Yo entiendo que lo que ha ocurrido con el alza de algunos productos de la canasta básica tiene que ver con lo que tú decías ahorita, de que la planificación no actuó en el momento que tenía que actuar. Ahora, aquí hay varios actores que entran en el tema de la comercialización y venta de los alimentos. No solamente están los productores, también están los consumidores. Ahí te quiero llamar la atención porque el principal enemigo de este gobierno y cualquier gobierno es la inflación. Y el gobierno lo que está tratando es de evitar que la inflación se le dispare de nuevo para no perder simpatía. Y por eso llama y hace ese anuncio de los 15 días prohibiendo la exportación a Haití. Eso puede dañar parte de la cadena de distribución de los huevos, pero yo entiendo que las autoridades tienen que mirar bien lo que están haciendo con el tema para evitar que se dañe la producción porque eso también afecta a más largo plazo el precio del huevo. Por lo tanto, hay que vigilar bastante bien y evitar también que los productores, que por diferentes razones también buscan ganancias, suban el precio del huevo en perjuicio de los consumidores dominicanos, que somos 10 millones. Ese es otro tema importante. Manteniendo la seguridad alimentaria. El principal elemento de la seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso económico. Y ahí juega un papel importante la inflación. Si tú no tienes para comprar huevo, tú no tienes seguro el alimento. Por tanto, yo pienso que ellos hicieron esto a pesar de que no previeron el problema, tratan de corregirlo por el lado de retener el volumen de huevos que van a Haití para que se vendan aquí y por tanto baje el precio. Eso es por ahí que ellos andan. Ahora, 15 días no es mucho tiempo. Yo pienso que van a monitorear la situación para tomar decisiones rápidamente en torno a eso. Y lo que tú recomendabas ahorita, hay que sentarse y hablar con los productores para ver si por Inespre tienen una salida. Los huevos que ellos se les van a quedar aquí, que van a vender en Haití, que es un volumen importante, un 20%. A ver si entonces lo ponen aquí a un precio asequible y se planifica mejor a partir de los próximos meses lo que va a ser la venta de los huevos tanto aquí como Haití. No hay que cerrar la posibilidad de levantar la medida. Doctor, mire, Alianza por la Democracia siempre se ha preocupado por el tema del medioambiente y por la parte institucional. Así es. Vamos a hablar un poquito del medioambiente. ¿Cómo usted ve que este gobierno está manejando el tema del medioambiente? Porque ahí hay un encarceo con unos agricultores que sacaron de Valle Nuevo, que se llama. Y bueno, eso todavía no está como claro qué es lo que se está haciendo en esa parte de ahí. Bueno, mira, tú sabes que hoy está bastante claro que para que una sociedad se desarrolle, se necesita un medioambiente sano y saludable. Claramente. Eso está bastante claro ya, eh. Cuando tú dañas el medioambiente, está dañando la posibilidad de impulsar el desarrollo de tu nación. En República Dominicana se han venido tomando decisiones en favor de preservar el medioambiente. No desde ahora, desde hace muchísimos años. Yo hice un estudio recientemente que lo presenté en el Parlacén sobre las principales leyes y políticas ambientales que se habían tomado en el país en los últimos 50 años. Yo me encontré ahí algo que parecería inaudito, que el principal promotor de leyes y reglamentos en favor de la protección ambiental había sido primero Joaquín Balaguer y segundo Hipólito Mejía, para que sepas. Y ese volumen de leyes ha ido en favor de la protección medioambiental. Y en República Dominicana hemos tenido la suerte de que las autoridades de los diferentes gobiernos que han pasado después de la muerte de Trujillo hasta esta fecha, se han preocupado por aumentar la capa boscosa de la República Dominicana. Somos de los pocos países de América, del Sur y Centroamérica, donde la capa boscosa ha aumentado, al punto de que estamos cerca de un 45% de capa boscosa en República Dominicana. Distinto a lo que ha pasado en Haití, en este caso. No, bueno, Haití. Esa es una de las zonas por las que es un mal poco. Que perdonen la comparación. Y eso ha sido muy favorable. Ahora bien, no todos los sectores han entendido bien el mensaje de que hay que proteger el medioambiente. Primero, aquí tenemos sectores depredadores del medioambiente, que son las empresas que se entalan en las orillas y de los ríos a sacar agregados. Y han destruido gran parte de los ríos dominicanos con cierta impunidad, haciéndose ricos con mucha impunidad. Y también ciertas empresas que han talado parte de los bosques primarios de República Dominicana, también con mucha impunidad. Se ha hecho un gran esfuerzo por conservar áreas protegidas. Ya tenemos el 4% del territorio nacional en áreas protegidas. Pero hay una gran amenaza con las áreas protegidas, que es la explotación minera. Aquí se están permitiendo, y eso es un llamado que le hago al ministro actual de Pío Ambiente, un hombre muy serio, muy honesto también. Se están permitiendo que se haga un estudio para explotación mineral en las áreas protegidas. Y no debe permitirse eso. Por ejemplo, doctor, le voy a hablar de dos temas específicos. Hay ahora mismo un lío del carajo por que se quiere explotar una mina en San Juan. ¿Cómo usted ve eso? Por ejemplo, para mí el agua es lo más importante. El agua es el recurso natural más importante que tiene la humanidad. Y en República Dominicana mucho más, porque nosotros somos un país que a pesar de que no hemos entrado en crisis hídrica, hay zonas que están en estrés hídrico. Por lo tanto, la explotación de oro a través de minas en el área de San Juan de la Maguana, que es un valle al que se le ha dedicado por mucho tiempo recursos, política y esfuerzos para la producción agropecuaria, hay que tener mucho cuidado. No se debe explotar esa mina si la sociedad de San Juan, mediante estudios bien hechos y con instituciones serias, serias, porque muchas veces ponemos instituciones a hacer los estudios de impacto ambiental, que lo que van a hacer es validar ya lo que quieren. A través de la mina. Exactamente. A la minera. Los dueños. Entonces, solamente si San Juan de la Maguana, con estudios bien hechos y con la propuesta de que se puedan hacer una explotación seria, que no contamine, que no dañen los acuíferos, puede hacerse. Lo contrario, hay que evitar esa explotación, porque el agua es lo más importante. Y San Juan tiene ríos importantes que no deben ser dañados. No deben ser dañados. Yo siempre digo, y en este caso en las mesas del agua que estoy promoviendo, en el caso de la sabana de Guabatico, en Guerra, en San Luis y en la zona de Vallaguana, el agua es lo más importante. El agua es lo más importante que el oro. Que se sepa. El agua es más importante que el oro. Hay que preservar el agua por encima de todo. Y para mí no está claro eso de San Juan, de que la mina va a ser buena. No se lo está claro. Usted dijo, bueno, que aquí hay como una política medioambiental. Sin embargo, yo, que es mi otra preocupación que lo voy a preguntar. Yo quedé estupefacto cuando yo vi lo que hicieron en la duna de Baní. Pero me entero que ahora volvieron de nuevo a Sacarena. ¿Qué pasó ahí? Es una barbaridad. Eso hay que meterle la mano. Hay que recuperar todas las dunas de Baní, todas. Las que se han pasado, el sector privado, las que se han vendido, las que se han apropiado, hay que recuperarlas todas. Y esa gente que están solicitando ahora los 120 mil metros cuadrados para ellos ocupar, esa gente, lo que hay que hacer es que no solamente no darle el permiso, sino investigarlo. ¿Por qué son tan atrevidos de hacer esa solicitud también? Las dunas de Baní son, como tú sabes, un patrimonio natural de la República Dominicana, sumamente importante, que hay que preservarlas. Por lo tanto, no hay por ningún lugar permitir que esos permisos pasen. Por ejemplo, doctor, hay dos ríos que, bueno, son importantísimos, pero que son muladar, como el caso del río Isabel, el río Osama y el Jaina. No hay posibilidad de que eso algún día veamos un río limpio o tres ríos limpios tan importantes como eso. Eso es una observación muy importante de la que tú acabas de decir. Esos ríos están muy contaminados, sobre todo por los residuos urbanos, muy contaminados, porque tenemos, lamentablemente, en la República Dominicana, y es un tema ambiental también, que no hemos podido todavía corregir el problema de la recogida eficiente de basura en las áreas urbanas y ya también en las áreas rurales. Nosotros tenemos esos tres ríos muy contaminados. Y eso tú nada más tienes que irte a las playas, donde se desembocan esos ríos. Doctor, doctor, ¿cómo los ríos llevan hasta las playas todos los residuos que no son recogidos por un sistema eficiente recogida de los ayuntamientos? Doctor, pero eso es por la gente, por ejemplo, en el río Osama hay una disputa en que si es la gente que vive a la ribera del río Osama o si son las empresas que tiran sus desechos químicos en el río Osama o si son las dos cosas. ¿Qué es lo que te pones? Mira, uno tiene que tener un esquema para esto. El principal responsable de mantener los ríos saludables es el Estado. Si el Estado falla, naturalmente, la gente va a buscar alternativas. Y el Estado Dominicano ha fallado primero en regular el desarrollo urbano, que, por cierto, ahora se aprobó la ley de ordenamiento territorial, pero eso duró 40 años en discusión. Vamos a ver qué pasa ahora con el reglamento y su aplicación. Eso es lo primero. El Estado es que ha fallado en tener un sistema de desarrollo urbano correcto y después de ordenamiento territorial y después de recogida de los residuos sólidos. Eso es el Estado. Y la gente, en consecuencia, cuando produce residuos sólidos o basura, ¿verdad?, no se la va a comer. Se la va a colocar donde sea. ¿Dónde ellas la colocan? Bueno, donde se la lleve el río, donde se la lleven las aguas, o en cualquier calle. Entonces, por eso tuve las avenidas de República Dominicana, incluyendo la Autopista Las Américas, o la carretera Sánchez, o ya la Duarte, llena de residuos sólidos. Bueno, vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista. ¡Gracias!